chicos cómo están sencillo miren lo que vamos a aprender en este vídeo cómo poder crear múltiples tablas dinámicas en este caso es una tabla dinámica para cada vendedor así lo quería el jefe para no estar filtrando a cada rato él quería una hoja para cada vendedor cómo se puede hacer eso con un solo clic quédate conmigo que los mueve muy bien chicos manos a la obra primero recordarles que en la descripción de este vídeo consiguen el link para que puedan descargar este mismo archivo y ponerse a practicar ya mismo acuérdense que lo que no se practica se olvida así que recuerden el link está en la descripción del vídeo muy bien vamos a empezar perfecto chicos primero si tu caso es que quizás no manejas todavía las tablas dinámicas o tienes muy poco conocimiento las tablas dinámicas te recomiendo totalmente que vayas a ver primero este vídeo que te voy a dejar por acá donde hice un live para enseñar desde cero desde cero completamente cómo trabajar con tablas dinámicas está muy muy útil así que si este es tu caso si ese es tu caso te dejo acá el link del vídeo aquí arriba o también en la descripción del vídeo para que puedas verlo y luego tengas a este tipo ok muy bien chicos entonces repito que tenemos como base de datos bueno este es el esto es el registro de ventas de una tienda que vende productos electrónicos hasta la fecha el vendedor que lo hizo la marca el código del producto el producto y el monto de la venta el jefe pidió el querido jefe pidió un reporte como este donde se pueda ver cuánto vendió ese vendedor por marca y para cada año pero él quiere eso por vendedor ok qué pasa yo podría hay varias opciones acá yo quizás podría irme a análisis de tabla dinámica insertar segmentación de datos verdad y decirle que lo quiero por vendedor y perfecto aquí tengo un botón de botones de que yo puedo decir bueno ahora estoy viendo la información de josué de juan de daniela de manuel marta etcétera pero el jefe dijo que no quieren dar dándole clic 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 acá no quiere eso quieres una hoja para cada para cada vendedor un reporte individual para cada vendedor que incluso él pueda adaptar lo que él le sea para cada uno de ellos entonces cómo podemos hacerlo y rápido con un clic un solo clic y no les estoy mintiendo miren cómo es ya que tengo mi reporte que obviamente ahorita no está segmentado ni filtrado por vendedor vamos a hacer eso primero voy a ir a vendedor y voy a agarrar y lo voy a colocar en filtros ok aquí está el filtro de hecho yo puedo agarrar y decir que quiero ver solo daniela por ejemplo y ahí filtra daniela y así puedo hacer con todos los demás voy a echar para atrás miren lo que voy a hacer para crear varios informes de tablas dinámicas casi que en un solo clic véanlo me voy a ir a análisis de tabla de analizar tabla dinámica estas dos fichas que aparecen cuando estoy adentro la tabla dinámica ojo analizar tabla dinámica me voy a ir no aquí arriba sino aquí abajito ok y luego me voy a ir no aquí sino en esta flechita mucho cuidado y luego acá donde dice mostrar páginas de filtros de informe le doy clic qué es esto que el excel me aparece acá que si tú tuvieses más de un filtro porque tú puedes tener más de un campo en los filtros pues te saldría esos campos que están allí quieres mostrar quieres hacer informes porque por vendedor si en efecto le voy a dar a aceptar quiero que veas que ahorita están dos hojas la base de datos y la hoja donde estoy ahorita va a ver que cuando le voy a dar a aceptar va a crear una hoja porque por o por quién por cada vendedor o sea por cada dato del campo que yo seleccione acá le voy a dar a aceptar y mira cómo ahora me creó una hoja para cada vendedor es decir un informe para cada uno de ellos listo ya y fíjate que el último fue la primera hoja que es donde aparecen todos que si quieres puedes ya eliminarlo y listo ya tienes un informe creado prácticamente con un solo clic para cada uno de los vendedores chicos y por cierto si les gustó este tip no pueden perderse por nada del mundo la serie que tengo ya en el canal que se llama sabías que podías hacer esto contar la dinámica está buenísimo son varios vídeos aquí se lo estoy colocando en la pantalla tienen que verlo no se queden con este porque créanme si les gustó este eso es otro también les va a encantar así que nada muchachos por favor déjenme saber en los comentarios si ya conocían de este tip y nada si aún no estás suscrito a este a esta maravillosa comunidad a este canal suscríbete ya mismo es gratis y nada nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau 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 ¡Gracias!